¡Suscríbete! ¡Veremos qué paciencia tienes cuando empecemos a cargarnos, rehenes! ¡Vamos, amigo! ¡Yármate! ¿Eh? ¿Este autobús pasa por la Estatua de la Libertad? ¡Que no! ¡Si eres prevenido! ¡Suscríbete! ¡Vehenes en un autobús urbano! ¡Nada de eso suena bien! ¡Jury! ¡He encontrado una obra de Fisk! ¡Hay muchos obreros que no traman nada bueno! ¡Arma un poco de barullo! ¡Si alguien denuncia un altercado, puedo enviar coches! ¿Barullo? ¡Eso está hecho! ¡Está aquí! ¡A por él! ¡Me está enredando! ¡Fueste! 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 ¡No me gusta! ¡No, Henley! ¡El jefe quiere la cabeza de Spiderman! ¡Suscríbete! ¡Refuerzos! ¡Cuánta lealtad por un tío que está en la cárcel! ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Dadme lo suyo! Spiderman, acabo de comprobar que en ese distrito se han falsificado operaciones. ¿Falsificado? Eso es un arte en extinción. Intentaré extinguirlo del todo. ¡Quítame esas redes! ¡Araña voladora! ¡De feli de cien de extinción! ¡No se dais! Peinados, horteras y demasiada colonia. ¡Sí! Más matones de piso. ¡Cobridos! ¡No podemos dejar que ganes! ¿Espuerzos? Willy ha dicho que podéis tomaros el día libre. ¡Lo prometo! ¡Dominoso, pienso! ¡No podemos dejar que ganes un gran bómir Padamalla! ¡Dominoso! ¡Cobridos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eli! ¡Anda! Acabo de visitar uno de tus edificios. No te lo vas a creer, pero resulta que estaba liándola con no sé qué actividad criminal. En fin, que Fizz Construction ha chapado. Tengo otras fuentes de ingresos, pero me has causado molestias y habrá consecuencias. Tengo una gran memoria y mi alcance es aún mayor. Debería hacer que todos los tíos que juren matarme peleasen entre sí por eso. ¡Suscríbete al canal! 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 Ni me dicen que soy un peligro, ni me disparan, ni nada. Me pregunto si ganaré puntos al añadir veterinario a mi currículo. ¡Suscríbete al canal! Debería surtir efecto pronto. Habrá que analizar a las palomas para asegurarse. ¡Suscríbete al canal! 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 Los agentes de Sable se están pasando. No, así no se trata la gente en un vecindario. No, así no se trata la gente en un vecindario. No se trata la gente en un vecindario. No, así no se trata la gente en un vecindario. 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 No se trata la gente en un vecindario.